Vía Skype nos dicen los chicos con nosotros, quien es Claudia Agota, ella es representante de la Asamblea por los Derechos Humanos en Rosario, están organizando una webinar para analizar esto, ¿se puede hablar de derechos humanos sin tener en cuenta los derechos ambientales? Claudia, ¿estás del otro lado? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, nosotros queriendo conocer un poquito más cómo están viviendo ustedes toda esta situación y obviamente, ¿por qué se plantea este conversatorio sobre los derechos ambientales muy ligados a los derechos humanos en este marco en Rosario? Bueno, esto no es nuevo ni solamente es un acontecimiento dentro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos espasmódico. Nosotros siempre hemos planteado y tenemos una Secretaría de Ambiente a nivel nacional y militantes aquí también en la regional Rosario que se ocupan del tema. Por supuesto que nos hemos expresado particularmente sobre este escenario dantesco que implica el incendio de pastizales en los humedales de las islas frente a nuestra ciudad, que trae múltiples consecuencias y consecuencias para la vida en general. Por eso nosotros decimos que si no hay salud en los ecosistemas y no se respetan los derechos de la madre naturaleza, no se pueden garantizar tampoco los derechos humanos. En ese sentido hemos hecho un documento que publicamos ya hace unas semanas y ahora hacemos este encuentro en línea con dos militantes históricos de nuestra provincia, Facundo Viola, que es militante y periodista ambiental, fundador de vecinos autoconvocados, fumigados en Arroyo Leyes y vecinos fumigados de la provincia de Santa Fe, así como Damián Bersenazzi, quien además forma parte de nuestro consejo de presidencia y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y director de la carrera de Medicina en la Universidad del Chaco Austral, porque consideramos que es un tema de candente actualidad que debe ser tratado por especialistas en el marco de los derechos humanos. Se está hablando desde hace ya algunos días de ecocidio y cuando uno ve las imágenes fundamentalmente de lo que nos está golpeando más cerca, que son las quemas, no solamente en el delta del Paraná, sino también aquí en la zona del área metropolitana, ayer otra vez fue una jornada irrespirable donde hubo muchos incendios. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que se da esto? Si la ley de humedales que se ofrece como la gran solución realmente lo es, ¿hacia dónde se debe encaminar la política ambiental para los recursos naturales de estas características que tenemos? Bien, bueno, esta pregunta que me haces tiene varias aristas. Por un lado, plantear y abordar la temática de los incendios en los humedales de Paraná como un hecho aislado, sino que tiene que ver con este avance del neoliberalismo más salvaje sobre los territorios que han convertido en territorios para el mercado, en este caso para los mercados, para la vida que siempre han tenido, o sea, por eso los ecosistemas posibilitan si se mantienen la diversidad de vida que les propia. Pero si estamos pensando en esta región de la pampa húmeda, de la pampa gringa en la que vivimos, donde el latifundio transgémico de las hojas llegó para quedarse desde hace varias décadas y fue expulsando de las tierras de pastoreo, por ejemplo, a las vacas que fueron instaladas en los humedales siendo una especie totalmente ajena a los mismos, esto hay que abordarlo en el escenario donde la complicidad de gobernantes frente a las corporaciones hizo que esto avanzara. En ese sentido, la problemática ambiental es compleja, es compleja y debe ser abordada como tal. Está planteando una reacción soberana de la ciudadanía desde abajo que reclame nuevamente el derecho a la vida, porque esto tiene estas consecuencias. Vidas propias de esos ecosistemas que se pierden, nosotros somos una especie más dentro de los ecosistemas. Si saludan los ecosistemas no va a haber salud para nosotros, porque somos tal vez no solamente la más débil, sino la más autodestructiva. Y cuando vos me preguntás acerca de la ley de humedales, es necesaria y urgente, pero se debe discutir en este escenario, donde el espacio, los territorios isleños no son ajenos a esta geopolítica del colonialismo de estos tiempos que ha hecho de nuestros territorios solamente escenarios para el mercado. Está claro, en este sentido hay que pensar el mismo Paraná, este Paraná que en esta lengua guaraní, de la comarca del agua que nosotros habitamos, significa el padre de las aguas y marca hoy una bajante extraordinaria desde hace meses. Esto tiene que ver con cómo se ha cosificado la naturaleza, se ha mercantilizado la naturaleza y esto no nos es ajeno. Y tiene varias aristas, no solamente cómo esto se ha abordado desde el terreno de la política aceca, como se la entiende, esta política partidaria, esta política que queda subsumida en las estructuras gubernamentales y plantear, sí, una política ambiental que está articulada con una ética ambiental, una ética y una política para la vida, ¿no? Y eso es vital que se respelar varias cuestiones. No, Claudia, la pregunta es si es fácil o es difícil, teniendo en cuenta que estamos hablando de un delta que es compartido por dos provincias y sabemos que no siempre es sencillo diagramar políticas interjurisdiccionales, más aún cuando, obviamente mencionábamos, los productores utilizan los terrenos de las islas para criar vacas. Sí, sí. Bueno, todo problema ambiental siempre es interjurisdiccional, porque las cuentas hídricas, los escenarios que son invadidos por estas nuevas lógicas mercantilisistas, siempre abarcan, como menos, varias provincias, pero a veces estamos hablando de varios países subsumidos en esta problemática. Y esto no debe ser, en modo alguno, ningún obstáculo que permita el debate y allane el camino para lograr soluciones. ¿Por qué? Porque están en juego ni más ni menos que el derecho a la vida. Por eso nosotros lo abordamos desde ese lugar. Porque no estamos discutiendo cuestiones menores, estamos planteando el eje desde ese escenario vital, ¿no? Y en ese sentido esto no puede ser, en modo alguno, un antemural que encubra desde responsables ciudadanos, hasta cómplices. Esto no es un tema nuevo, tiene que ver con, desde los noventas hasta hoy, cómo se ha incrementado esto que yo llamaba esta nueva geopolítica que ha hecho de estos territorios que antes tenían otro sentido, aún en el marco de una economía a secas. Pero nosotros desde la política, yo soy educadora ambiental, además de historiadora, y en ese sentido el abordaje de lo ambiental desafía estos corset que muchas veces se ponen en juego para no generar el debate profundo que amerita esta cuestión, ¿no? Y por eso nosotros estamos planteando esta actividad para el viernes 31 a las 18.30 horas por la plataforma Zoom, a la que invitamos a toda la ciudadanía a participar. Porque esto es una temática que debe discutir la ciudadanía. Y que debe, en ese marco, hacer los reclamos necesarios y urgentes a los que tienen la posibilidad de, a través de su capacidad de decisión política, de habilitar los caminos para allanar las soluciones. Claudia, te agradecemos enormemente este contacto y obviamente por plantear este punto de vista diferente sobre lo que está pasando a nivel medioambiental, que nosotros lo venimos reflejando por el impacto que tiene el humo, por el impacto que tiene el fuego, por lo que tiene que ver con la gran cantidad de recursos que se destina a sofocar las llamas, pero que como trasfondo tiene un ecocidio que también lo venimos planteando y es necesario discutirlo desde la comunidad en general. Gracias por este contacto, que tengas un muy buen día. ¿Te puedo hacer una aclaración final? Sí, sí, decime. La acción de, nosotros no hablamos de problemas medioambientales, hablamos de problemas ambientales, porque nos ponemos dentro del problema. La noción de medioambiente, que es una noción propia de la lógica que nos vino desde la modernidad que nos invadió allá hacia fines del siglo XV, cosificó y externalizó la naturaleza y puso la sociedad separada de la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de ambiente, estamos dentro del problema. Por eso ese ecocidio que se transforma en un biocidio, también implica la vida humana. Gracias por esta aclaración y obviamente la invitación está hecha para compartir esta jornada de debate a través de las redes. Gracias de nuevo, Claudia, por estar ahí. Gracias a ustedes. Hasta pronto.